Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Toca la continuación del anterior capítulo, como suena lógico. Y mencionaba en el anterior capítulo que durante centurias, pocas personas, puñados de personas, se han encargado de tergiversar muchas religiones, cuyas consecuencias todavía las seguimos viviendo muchos siglos después. Pienso personalmente que la esencia de las religiones es maravillosa, tiene un mensaje profundo, un mensaje fraterno, un mensaje maravilloso, que ha sido usado por muchas personas para intereses. Y creo que ya es hora de prestar atención en estas cosas y generar de alguna manera un cambio. Personalmente yo creo que vamos a avanzar cuando en el aspecto, en la religión católica, por ejemplo, tengamos mamas, ¿no? Y no solo papas. Y creo que la iglesia católica va a avanzar en el momento que las mujeres tomen un rol protagónico en la iglesia también y puedan ser aspirantes al pontificado. Así también como hubieron sacerdotes durante centurias que se encargaron de generar miedo a un infierno físico, también han habido religiosos sacerdotes, en fin, que han tenido mucha lucidez. Uno de ellos es justamente Juan Pablo II, que cuando mencionaban qué opinaba él del tema del infierno, él en el año 99 mencionó que el infierno no es un lugar, sino es un estado de ánimo, que sencillamente es un estado al que se llega de manera libre tras alejarse de Dios, como él lo menciona, que es manantial de amor y de alegría. Y también menciona que el cielo tampoco es un lugar entre las nubes, sino se trata de una relación armoniosa y profunda con Dios, con la divinidad. Mucha gente sí ha optado que es verdad este tema, que es más una cuestión de relación más que un lugar físico, y que tanto el cielo como el otro lado lo vivimos en esta tierra sin necesidad de estar desencarnados. Y así como ha habido estas deformaciones con la religión, también ha pasado mucho de eso, lamentablemente, en las últimas décadas, en el último siglo, con el tema de la industria. Un claro ejemplo es la farmacia, cuyos orígenes eran, pues, las boticas, los boticarios y los químicos, pues, que hacían sus inventos, sus mezclas, en fin, sus medicinas, que hacían mucho bien a las personas. En esas épocas realmente era algo muy valioso, como, por ejemplo, cuando se descubrió, pues, los analgésicos, se descubrieron los antibióticos. Realmente eso ha sido un gran aporte a la medicina y a la humanidad, que hasta ese entonces, pues, carecía de elementos externos para casos de emergencia como estos. Sin embargo, creo que, como dice en el ser uno, el virus de la ambición entró en algunos farmacéuticos o en algunas personas con dinero que hicieron uso de la farmacia para hacer de esto un negocio, porque se daban cuenta que personas sanas no eran un negocio. Y, de todo lo contrario, tener gente enferma podría serle útil económicamente al resto de su vida. Y así como en algún momento, tal vez, Alexander Fleming, al descubrir la penicilina, dijo, esto, con esto va a vivir todo el mundo, no faltaría otro que usara toda esa tecnología para decir, con esto voy a vivir de todo el mundo. Y creo que eso pasa actualmente. Muchos, muchas personas que trabajan en la farmacia lo hacen de muy buena fe. Muchos médicos trabajan de muy buena fe. Creo que el problema está más arriba. Y creo que tenemos que tener la apertura para darnos cuenta de ese tipo de cosas. Y así, como el caso de la farmacia, la industria de la alimentación y también la industria de la tecnología, también, pues, han tenido sus personajes un tanto egoístas que han hecho de esto un negocio a costa de la gente, ¿no?, a favor de la gente. Y creo que han usado una fórmula que hasta ahora ha dado buenos resultados para algunos, que se llama pan y circo. La famosa fórmula del pan y circo que se usaba hace centurias, donde te manipulan con lo que te gusta. Te manipulan con comida y te manipulan con entretenimiento. Y en vez de usar textos sagrados para modificar tu conducta, se utiliza actualmente algo que se llama publicidad. Y la publicidad, uno se la cree, porque cree, obviamente, que se está obrando de buena fe al promocionar un producto. Entonces, tú lo crees y lo consumes, porque se supone que proviene de gente seria. Posiblemente, podrías decirme, oye, pero sigo sin entender un poco este tema de qué has estado hablando con esto de la conspiración alimenticia, conspiración económica, industrial. Sigo a entender eso. ¿En qué me puede afectar a mí? ¿En qué afecta a mis aspiraciones? ¿En qué afecta a mi relación de pareja? ¿En qué afecta a mi familia? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Además, si se tratan de empresas multimillonarias, ¿qué puedo ser yo en contra de ellos? Realmente, hasta ahora no entiendo mi rol de todo esto que has estado conversando. Pues, literalmente, te afecta al 100%. Y, ¿por qué te afecta al 100%? Porque eres el eslabón final de la cadena. Tú eres el objetivo principal de la industria. Eres 100% responsable de eso, porque tú eres el consumidor final. Eres 100% también responsable de tu salud. 100% al no estar informado, 100% a seguir de esa manera desinformada a contribuir al crecimiento de esto, ayudando a que se siga propagando el tema de las enfermedades crónicas degenerativas, en fin. Y también eres inconscientemente causante, responsable de lo que es el calentamiento global. Lo vemos tan ajeno que pensamos que no tenemos ni la más mínima injerencia en todo esto. Y más si nos dicen, oye, el calentamiento global es un problema mundial. Como que la palabra mundial suena a muy grande y no creo que estaría yo metido en esto. Sin embargo, todos los cambios, sean positivos o no muy positivos, se han generado, han tenido origen en la cabeza de una persona o en un puñado de personas que han tenido la capacidad, más allá de buena o mala, de hacer funcionar lo que estaban pensando, de poner en acción sus planes. Y hemos visto a lo largo de la anterior charla cómo realmente el pensamiento de una persona ha influido por centurias a la gente en sus creencias, en su existencia, en su cultura, en su sociedad. Además, que cuando se produce un cambio profundo en ti, inmediatamente impactas a tu círculo más cercano, es decir, tu familia. Y tu familia ya es un aparato ideológico del Estado, como dicen. En el momento que tú cambias profundamente, no solo impactas en tu familia, impactas en tus amigos, impactas en tu círculo social, puedes impactar en el vecindario, en la zona, y ahí te das cuenta que realmente basta una persona para generar un cambio. De la misma manera que un virus puede generar un gran cambio en un cuerpo, un solo virus. Pero, a veces no, no creemos que nosotros somos capaces de generar cambios. Pensamos que simplemente somos el resultado, la parte víctima, que no tiene capacidad alguna de generar nada en su entorno. para bajar este, a un ejemplo más cercano, de cómo nos afectan los intereses egoístas, ambiciosos de la industria que hay actualmente. Una vez más, cuando menciono la palabra conspiración, como que suena mucho a KGB y FBI, esas cosas. Y conspiración realmente es, es cuando hay algo detrás muy grande. Y para dar ese ejemplo de que realmente lo estamos viviendo y que no es una exageración, una exageración, voy a, voy a dar un pequeño ejemplito. Imagina que yo trabajo en una panadería de la cual tú eres cliente y un día te digo, no, yo soy un inspector, mejor dicho, y un día te digo, oye, por si acaso el pan que compras en esa panadería, mejor no lo hagas porque es tremendamente insalubre, porque se han encontrado cacas de ratón en el horno. Los bispos subes la mirada y dices, cacas de ratón, yo que pensé que era queso, tostado, en el pan. Y dices, no puedo creer que ese panadero sea tan ambicioso, sin escrúpulos, como para que me venda ese pan. Obviamente no lo vas a comprar porque te imaginas, dices, esa caca de ratón me va a hacer mal, seguro, me va a dar una diarrea, me va a dar una infección. ¿Cómo es posible que se venda ese tipo de pan? Entonces, además que mínimo te enojas con el panadero por no hacer eso, porque está contaminando tu familia, tu salud. Pero, si yo te cuento que hay ingredientes más peligrosos que esos, que así como hay panaderos inescrupulosos, también hay industria inescrupulosa. Ok, no te ponen caca de ratón en tu pan, pero, ¿qué te ponen? Te ponen tartracina, como colorante de tus helados, de tus cremas, de lo que quieras. Te ponen aspartamo, otro gran cancerígeno, como edulcorante para tu bebida de dieta, o hasta en tu goma de mascar. Te ponen el famoso glutamato monosódico en casi toda la comida instantánea para darle saborcito. Te ponen, por ejemplo, benzil acetato, que es un químico que se usa en la industria de la pintura como disolvente y que en la industria de los alimentos se lo utiliza como saborizante de frutilla. Claro. Que tengas sabor a frutilla. Y eso lo consumes desde tus dulces hasta en tus batidos de dieta. Te digo, ¿qué me dices del gas carbónico que está en todas las bebidas gaseosas que te producen cáncer? Entonces, es posible que tú me mires, te quedes mirándome reflexivo y digas, tienes razón, no voy a comprar más ese pan de ese panadero. Porque discúlpame, caca de ratón, es caca de ratón. Eso te hace daño. Y no has cachado, no has entendido que esa es pues un grano de arena al lado de todo lo que se come diariamente. Los pocos productos que he mencionado están casi en toda la comida industrializada que encuentro en los supermercados, lamentablemente. Y como no te suena mucho, como que no le das atención. y ahí vuelvo a preguntarte, ¿y después crees que tú no tienes ningún rol en torno a esta industria de los alimentos? Claro que lo tienes, tú eres el que compra. Tú eres el destinatario final. Y encima de eso nos hacen creer que muchos de estos productos, ya ni siquiera los voy a llamar alimentos, son saludables, son beneficiosos. ¿Y por qué? Porque además te los venden en un empaque fabuloso, muy lindo, con una publicidad muy grande, y nos la creemos. Y esta industria no solo nos genera creencias, sino nos genera estilos de vida. Gran porcentaje de nuestras vidas literalmente está siendo afectada por intereses transnacionales, aunque suene político maquiavélico, etcétera, etcétera. Pero es algo que lo vive uno cada día cuando va al supermercado y se compra su sopita instantánea, su juguito instantáneo. Lo vive cada día, pero no es consciente de eso. Y lo mismo pasa con las vacunas. Obviamente no todas, pero siempre hay esa manipulación, como digo. Si yo te dijera, por ejemplo, que soy vecino del mayor inmunólogo del mundo, es decir, el que hace las vacunas, pero resulta que su hija no vacuna su agua, ¿qué dirías? Eso lo vemos en la película, en el documental La Terapia Gerson. Pero posiblemente como no es tu vecino, tu vecina, no le das importancia. y como alguna vez mencionaba igual en alguna de las charlas, años atrás nuestros abuelos con suerte tendrían una vacuna y ahora a los niños, a los bebés de hoy les ponen como 30, creo. Y vemos que los niños son cada vez más propensos a enfermarse cuando deberían estar recontra sanos. Entonces, lo mismo pasa con el consumo, por ejemplo, de la tecnología, de los cuales de alguna manera ya es imposible liberarse de la tecnología, es más, es muy beneficiosa en 82. Pero en otras, por ejemplo, a nivel de industria tecnológica y la industria en general, se crea lo que se llama la obsolescencia programada. ¿Qué significa eso? Que se generan productos que al poco tiempo van a ser obsoletos, que ya no van a servir. O sencillamente se fabrican productos que al poco tiempo van a dañarse y eso hace posible que tú compres nuevamente el producto. Un gran caso, por ejemplo, con los celulares es que a los dos años tu celular ya no sirve porque ha avanzado tanto la tecnología que cada año te obligan a comprar uno prácticamente. ¿Y qué pasa con eso? Se genera lo que se llama una basura tecnológica. ¿Qué significa eso? Basura para el planeta, para el medio ambiente y nosotros somos parte de esta obsolescencia programada. Realmente es muy duro para nosotros. También en el tema salud, en el tema industria, en la anterior charla yo mencionaba que la industria del tabaco ha matado a mucha gente y ha vuelto adicta a mucha gente y que los gobiernos simplemente se han limitado a poner en la cajetilla se ha establecido que fumar es dañino para la salud. Total, es culpa del fumador. Bueno, si se trata de eso pongamos un cartelito que diga se ha establecido que consumir cocaína es dañino para la salud. Tú dirás no, yo tampoco cocaína es dañino cocaína. Pero ¿qué me dices del cáncer del pulmón que causa los cigarrillos? ¿Qué me dices de la dependencia de todos los problemas que causa el alcohol? ¿Y qué me dices de todos los tóxicos que consumimos en nuestros supuestos alimentos? ¿Por qué no se pone también una advertencia que se ha establecido que consumir esta sopa es dañino para la salud? No te ponen eso porque no comprarías. Solo te ponen glutamato monosódico y como no sabes qué es y sabe rico te lo compras. Como no tienes tiempo para en tu casa porque tienes que trabajar compras una sopa instantánea. Como no tienes tiempo a cocinar te compras unos fideos que se hacen en tres minutos. Y así eso por muchos años te vas metiendo un veneno en dosis muy pequeñas y después dices ¿en qué afecta la industria en mi vida? En todo pero no nos hemos dado cuenta y además no sólo con el tema salud sino con el tema económico por ejemplo se genera industria bélica y uno dirá la carrera armamentista para mantener la paz el año 2003 se destinaron entre se destinaron aproximadamente 60 mil millones de dólares para apoyar a países con pobreza y con problemas de educación y de salud 60 mil millones pero ese mismo año se invirtieron 900 mil millones en defensa casi 20 veces más ¿y qué es defensa? es tecnología es espionaje y es obviamente armamento y eso no es nada barato y después uno se pregunta ¿por qué hay guerras? no es porque dos personas se enojaron dos países se enojaron se hacen adreves conflictos para vender armas y uno ve las noticias y dice ah bueno qué macana que haya problemas al otro lado del mundo y no nos damos cuenta que nosotros de alguna manera somos igual de protagonistas no estarán bombardeando tu ciudad pero si afecta a la economía mundial y en el momento que afecta a la economía mundial afecta a tu país en el momento que afecta a tu país afecta a tu economía no puedes hacerte préstamos tienes problemas en salud tienes problemas en educación porque no hay el dinero porque el país en el que vives posiblemente esté atravesando ciertos conflictos gracias a qué a un conflicto económico o bélico programado entonces si nos damos cuenta que si nos afecta y no podemos ser indiferentes yo creo que el 99% de la humanidad desea paz para el mundo como las mises dicen es lo primero que desean las mises paz para el mundo todos quieren un mundo mejor sin guerra sin enfermedades sin conflictos yo creo que casi toda la humanidad quiere eso todos los que estamos aquí presentes queremos eso pero porque no pasa ni en nuestra casa tenemos paz menos vamos a querer con el mundo ni con tu pareja tienes paz lo que está mal es fácil decir amo la humanidad pero detesto a la gente y ese panadero que me ha venido es pan es fácil ser observador y criticador y no hacer nada y por qué pasa eso que el mundo no cambia para mí hay tres razones una es el interés económico de unas cuantas corporaciones mundiales dos la desinformación adrede que se genera y que se distribuye a la gente que obviamente viene de estas de estas instituciones aparentemente serias te desinforman con tal de venderte algo solo te dicen que es bueno para tu bebé que es bueno para tu salud que es bueno para el deporte pues no te dicen con qué veneno se está hecho y obviamente entran pues en esta juntucha empresas muy serias vinculadas a la salud muy serias que respaldan además esto y creo que la tercera razón por la que no cambia este mundo para el cual todos queremos paz es porque la gran mayoría de la gente no quiere salir de su zona de confort porque si a mí qué me importa que se anden matando ahí en el medio lejano cercano oriente yo tengo mucho trabajo y tengo que cumplir mañana con mi jefe y así vivimos eso es zona de confort no va a ser nada porque si qué puedo hacer yo ya has visto que estás vinculado estrechamente a todo y hay mucha gente que realmente prefiere su comodidad su propia comodidad antes que el bien común y eso es algo muy triste que lamentablemente lo vemos muy muy a diario y además que no nos percatamos que tanto la juventud como la niñez están corren este cierto este este peligro de contaminación en el caso de la juventud que es vulnerable a caer en un consumismo atroz eso lo ven muchos padres cuyos hijos adolescentes les exigen 80 mil cosas para estar in para estar a la moda para tener todo lo que los amigos tienen y es una situación difícil para los padres y para los mismos jóvenes ni les importa el resto con el perdón a muchos jóvenes vive su vida con una inmediatez de querer todo ya inmediatamente y de una manera muy flemática no les importa lo que pasa alrededor lamentablemente y en el caso de la niñez la industria a través de sus productos encuentra sus clientes potenciales en los niños a través de que desde industria química por ejemplo con desde el sobrecito de juguito hasta la leche saborizada que consumen los niños pues son movidas publicitariamente porque la publicidad la vincula a sus superhéroes a los superhéroes de los dibujos animados a los superhéroes de las películas a los cantantes todos ellos y se hace una promoción tal y el niño relaciona a su superhéroe con la lechecita saborizada con vincil acetato que está tomando entonces obviamente el padre es el que se pone en apuros porque el niño un poco es el que manda en ese sentido y el padre que encima que está absolutamente desinformado compra y vuelve a su hijo otro adicto de la industria a través de este tipo de productos y sin contar además que lo está volviendo vulnerable a nivel salud y obviamente es fácil pues sembrar creencias en los niños y lo vemos desde muy 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 pequeñitos son nuestra son nuestras creencias personales y colectivas las que mueven el mundo las que mueven la sociedad nosotros podemos ver día a día los efectos virales a través del internet cuando surge un chisme surge una noticia surge algo que a alguien le parece interesante y se reiga instantáneamente por los medios de internet por todas las comunidades virtuales que existen entonces nos damos cuenta como realmente este cambio de creencia que tenemos a nivel personal y mundial es absolutamente vertiginoso ya no es como antes que se tardaba cuatro años en llegar una noticia de un país a otro porque el cartero iba bien ahora es instantáneo entonces los efectos también son más poderosos en ese sentido y la industria hace eso y lo vemos todos los días la cantidad de productos que nos venden a través del facebook cuando nos ponen la publicidad en el facebook cuando nos ponen la publicidad en la televisión sencillamente pasamos a ser herramientas las herramientas con las que la industria escribe la historia nosotros pasamos a ser los tontos útiles que solo se divierten y solo consumen y eso es lo triste evidentemente hay cosas que son necesarias consumir que son para el bien común es cierto eso pero de pronto entrar en esa carrera inescrupulosa sin darte cuenta de las cosas que estás haciendo ahí ya pasamos a obrar de manera gregaria como las ovejas que nos ponen de corral en corral ellos deciden donde vamos a ir ellos deciden que vamos a consumir y a uno le gusta además ese es el pequeño detalle y ese dominio de estas personas de este puñado de personas influye tanto en nosotros y no nos percatamos además que nos influye emocionalmente que nos influye nos vuelve en una sociedad de un consumo excesivo nos vuelve una sociedad competidora de sobretexto de libre mercado con esto no quiero echar en ninguna línea política de hablar de socialismo capitalismo ni mucho menos pero hay algo que es muy claro que esto es producto de un egoísmo muy grande que influye en las personas nos generan competencia nos discriminan nos separan nos enferman todo por un tema comercial y el claro ejemplo es con una persona de pronto se siente discriminada en colegio porque el amiguito tiene otra ropa porque el amiguito tiene otro celular entonces si entras en esa competencia te enseñan además a darte cuál es la creencia cuál es el parámetro de éxito en la vida y tú empiezas a crear en tu mundo en tu ambiente lo que se llama tu estilo de vida empiezas a crear lo que es el estatus en tu vida lo que es el éxito en tu vida y qué necesitas tener para lograr ese objetivo piensas que es una relación tuya pero en el fondo eres otro producto más de la industria que te dice qué auto vas a comprar y qué aparato de sonido vas a tener y es un tema un poco difícil porque sin querer nos ponemos a vivir en cosas con cosas que consideramos importantes pero a su vez vivimos nuestra vida creo yo ocupándonos de cosas que realmente no importan pero sí les importan a otras personas además que además que vives ese estrés todos los días por ser alguien por conseguir algo vives en ese estrés por comprarte productos de dieta para mantener la silhueta que también te lo venden y toda esta movida nos saca pues de la esencia verdadera de nuestra vida valga la redundancia y no es hasta que años después inclusive ya al borde de la muerte tú digas oye de qué se trata realmente la vida he consumido he comprado he sido exitoso he tenido todo y ahora qué hago entonces no te extrañará pues que mucho tiempo después te digas cuál es la verdadera razón de estar en este planeta sólo de consumir de eso se trata de abarcar de comprar de consolidar economías de tener más casas de darles a los hijos los que yo nunca tuve y para que el hijo se vuelve otro consumidor también y el planeta llegue al colapso cuando uno entra a buscar en internet qué es lo que pasa con el tema calentamiento global es una cosa muy seria da susto empezando por lugares que en los próximos 10 años no van a tener agua eso es algo muy serio sin contar toda la devastación a nivel ecológico a nivel animal es todo lo que está pasando en los pueblos y uno no le da importancia a eso no es proactivo para nada en su vida y después una vez más se pregunta bueno para qué estoy aquí cuál es el rol en mi vida muchas como decía muchas religiones muchas personas mejor dicho han tergiversado con la religión y han sembrado la culpa en las personas han cultivado el machismo a través de las religiones la industria ahora se encarga de reforzar el egoísmo el miedo la enfermedad todo eso se refuerza con lo que compramos día a día y no nos damos cuenta además como les decía refuerzan tu creencia de lo que es el ser feliz alguna vez decía cuando le dice a alguien eres feliz te dicen sí claro tengo mi casa tengo mi auto tengo mi pareja estoy chocho soy feliz primero se va en esa parte como parecería que eso es el requerimiento necesario para ser feliz entonces después de esta de este panorama no muy agradable pero que a su vez es bueno es real lo vemos todos los días vayan a su casa y agarren un producto que se han comprado a ver si tiene la tartrazina si tiene el glutamato vean que hacemos con esta avalancha como podemos hacer un cambio por lo menos en nosotros mismos de no caer en la enfermedad de no caer en estas situaciones para mi lo más importante es no se trata de cambiar conductas porque cuando uno tiene una conducta obligada no lo hace de buena gana y en el fondo termina por no hacerlo o sea no se trata de a través del gobierno por ejemplo no se trata de generar culturas digo conductas a través de la economía a través de procesos legales que digan esto es ilegal o esto no es legal o no se trata de generar conductas a través de una ya tan vapuleada religión para que realmente exista un cambio en nuestras vidas tenemos que tener un cambio de creencias en esto hace mucho énfasis Neil Donald Walsh en su libro La Tormenta Antes de la Calma donde él hace énfasis justamente que como individuos tenemos que reescribir nuestras creencias en el momento que recodificamos reescribimos nuestras creencias si va a cambiar nuestra conducta es la única forma tu conducta cambia cuando se te mete una idea en la cabeza por eso haces locura y media cuando estás enamorado harías cosas que no harías antes porque en ese momento tienes una creencia determinada te vuelves bondadoso de ese tacaño hasta te bañas todo por hacer bien las cosas porque tienes esa creencia y tenemos que estar dispuestos obviamente a tener una mente muy abierta a cambiar muchas cosas a darnos cuenta que nuestras creencias posiblemente no son las correctas y en este sentido este hombre menciona que una una gran forma para él de empezar un cambio a nivel mundial es a través de conversar solo conversando muchos de los grandes cambios en la humanidad se han dado entre otras cosas a raíz de la conversación de la conversación con uno mismo o de la conversación entre personas y además que en el momento que tú cambias esa creencia automáticamente estás cambiando de vida nadie te obliga a hacer nada cuando yo comento por ejemplo en mi círculo más cercano el tipo de dieta que manejo todos me dicen ay que fuerza de voluntad que tienes le digo no es fuerza de voluntad es motivación es creer en lo que hago entonces no es esfuerzo alguno para mí pero gente que no está convencida obviamente de lo que yo estoy convencido lo ve como algo muy difícil y hasta imposible de realizar y yo alguna vez decía que ha tenido que cambiar en mi cabeza para que yo cambie radicalmente mi forma de alimentarme que va más allá de una cuestión de estética de que sea bueno comer esto o malo comer el otro simplemente radicaba en la convicción de que no estaba funcionando bien cambiaron mis creencias cambiaron mi vida y a raíz de conversaciones que he tenido con gente pues ya algunos amigos también han cambiado sus dietas y no porque yo sea una persona que los intenta convencer sino que es gente que empieza a discernir y empieza a probar empieza a darse cuenta que realmente si hay un cambio no todas las dietas son las mismas para todos pero si por lo menos te das la oportunidad de hacer algo distinto en tu vida a través de una iniciativa una conversación de estas hay muchas personas muchas iniciativas individuales o grupales a nivel mundial que para luchar contra esta manipulación industrial y económica hacen sus aportes desde aquellos que hacen sus investigaciones y hacen documentales y los ponen en internet la gente que hace investigaciones las escribe las publica antes por ejemplo la gente que hacía inventos maravillosos muchos de ellos fueron silenciados fueron asesinados porque no convenía a la industria y muchos inventos fueron votados y hoy mucha gente muchos científicos independientes retoman ese tipo de invenciones y ¿qué es lo que hacen ahora para no caer en lo de antes? escriben el invento por ejemplo la parte química la parte física lo que fuera y la lanzan por la red a centenares de científicos que están en la misma onda para que siga el progreso por otro lado y no sea solo uno una persona que bueno podría perderse por ahí entonces la gente empieza a entrar en conciencia que el bien común es mucho más importante y empiezan a divulgarlo públicamente ya no hay eso de no, no, no es mi invento ahora lo importante es la humanidad y hay gente buena en el sentido de dar lo mejor de sí para publicar esto por internet sea a través de documentales lo que antes había el famoso copyright derecho de autor ahora hay el copyleft que es la gente que dice distribúyelo pásalo la idea es que esto se mueva cada vez hay más esa conciencia grupal que individual y obviamente esta gente se encarga de denunciar abusos que se hacen contra la humanidad y son esos abusos que en la anterior charla he recomendado algunos videos para que ustedes puedan ver y puedan juzgar por sí mismos si funciona o no funciona para ustedes pero quedarse así inertes creo que no no ayuda eso a nadie y además gente que trabaja tanto a nivel económico como salud pues a nivel holístico a nivel ecológico de sugerir tecnologías más amigables y más económicas sobre todo más amigables al medio ambiente y al ser humano todo eso se contribuye se comparte a través del internet en este momento y es algo que muchos de nosotros no estamos informados porque vivimos en nuestro mundo en nuestra pequeña burjujan y también hay gente que aporta obviamente la apertura de conciencia a través de libros a través de videos a través de conferencias la idea es que la gente tenga una opción de verse y de transformarse a sí misma que el cambio empieza por uno por uno mismo no por hacer una campaña solidaria donde en el fondo muchos tienen otras prioridades que hacer eso si el cambio no está en ti va a ser más difícil que puedas generar un cambio a tu alrededor este Neil Donald Walsh por ejemplo ha tenido una iniciativa muy linda él ha creado una página web que se llama La Conversación Global a raíz de su libro La Tormenta Antes de la Calma entonces él en esta página web invita que la gente entre y haga su aporte porque en el libro este te dice te sugiero que hables esto con tu con tu comunidad con tus amigos y todo lo que ustedes vayan rescatando aportando pues súbelo a la página y escríbela pon tu aporte ayuda a escribir a reescribir la historia de la humanidad es una es una iniciativa muy linda como mucha gente tiene iniciativas independientes en sus lugares donde viven pero creo desde mi punto de vista que es necesario no quedarse inertes años atrás cuando hice con Emiliano el programa Contacto ni Emiliano ni yo teníamos experiencia en televisión ni en radio éramos dos personas entusiastas de estos temas que conversábamos y que bueno decidimos compartirlo con la gente y nos conseguimos una radio y empezamos a salir al aire y creo y no sabíamos qué respuesta iba a tener en ese entonces decíamos oye estos temas son medio raros tal vez no le guste a la gente íbamos a los bichos raros de la radio y la televisión pero ante nuestra sorpresa la gente empezó a llamarnos a escribirnos porque opinaban cosas similares también tenían cosas que decir y la respuesta muy común decían era no compartía esto antes porque pensaba que me iban a decir loco o me iban a decir loca porque mis amigos no creen en lo que yo creo y creo que el haber mediatizado ese programa de haberlo puesto en los medios ha ayudado a que mucha gente se conecte a través de comunidades virtuales a través de páginas web ha sido muy importante para mí que la información salga y que la gente tenga la elección de ver si quiere quedarse con esa información o no pero creo que eso es más saludable de la misma manera que buscas una segunda opinión médica cuando tienes algo yo sugiero igual que busques una segunda opinión cuando te hablan del tema de tus alimentos por ejemplo y no solo con los alimentos sino con toda tu concepción creo que creo que realmente es tiempo de conversar estas cosas no desde un punto de vista evangelizador ni mucho menos no es día tocar puertas es decir aliméntese bien no nada que ver pero creo que ya es tiempo de dejar de estarse peleando por un dios de seguir discriminándose por si eres converso o no eres converso creo que eso hace mucho daño porque sigue separando a las personas o sea seas converso o no seas converso sigue tomando aspartamo no entonces creo que hay una cosa de fondo mucho más grande mucho más grande que nuestras propias limitaciones religiosas en ese sentido que te recomiendo que puedo recomendar recomiendo que busquen busquen videos busquen libros busquen documentales busquen audiolibros y sobre todo compártanlos 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 con quien con quien crean que puedan compartirlos no una vez más no se trata de evangelizar ni mucho menos pero muchos hemos tenido cambios en nuestras vidas gracias a que alguien nos ha dicho oye te recomiendo este librito te recomiendo esta película y cuando tú empiezas a hacer ese cambio realmente tu vida empieza a cambiar si bien sigues viviendo en el mismo mundo en la misma frenética compra-venta industrial por lo menos ya vas a tener la opción de escoger lo que compras de ver otra alternativa para cuidar tu salud y ya no va a ser una respuesta automática gregaria o por miedo así como hay empresas que destinan sus esfuerzos a lo que es la responsabilidad social empresarial que se ha puesto de moda cada uno podríamos ser seguir la línea de la responsabilidad social espiritual que ayuda a conversar con las personas que ayuda sobre todo a sugerir a tener una mente abierta y no a obligar y la pregunta que yo hago si perteneces a ese 99% que quieres que el mundo cambie ¿qué estás haciendo por ello? concretamente ¿qué estás haciendo por ello cuando llegas a casa o cuando sales a casa? creo que ya es hora de decir basta de bien y mal sino de decir lo que sirve y lo que no sirve lo que ayuda y lo que no ayuda y ponerlo en práctica sino como dicen si no eres parte de la solución eres parte del problema está claro y si no hacemos nada al respecto una vez más no se trata ahorita de ir a cambiar una conducta decir ya voy a tomar harto jugo porque si no te la crees vas a dejar los jugos lo que necesitamos es cambiar creencias lo que separa a las personas de las personas no son las diferencias son los valores son las creencias lo que nos separa de una clase social de una raza de de una etnia de una discriminación no son las personas en sí como les digo sino son lo que creemos nosotros de la vida y lo que nos tiene ahorita enfermos o gorditos o con sobrepeso también son nuestras creencias porque tú crees que comer eso es sano que no hacer eso no te va a hacer daño y lo sigues consumiendo no has cambiado de creencia la gente que hace dietas no lo hace por creencia y normalmente la gente que hace dietas temporales vuelve a recoger en un mayor peso no se trata de tener una dieta antes o después de la comida es una forma de vida es una forma de alimentación y no solo por una cuestión estética sino por una cuestión absolutamente de salud si tienes un ligero sobrepeso hay algo que está mal y que hay que tener inmediatamente algo está mal ahí en nuestras creencias es un tema es un tema amplio y complicado porque vivimos en un mundo absolutamente contaminado por toda esta vorágine de comercio industria alimenticia farmacia etcétera etcétera pero es muy distinto cuando ya conoces las reglas de juego vas a abstenerte de muchas cosas vas a ser mucho más consciente con el planeta con la vida animal y con tu propia vida y lo único que puedo hacer es incitarlos incitarles a que se informen el famoso tema transgénico vean el mundo según Monsanto por favor y vean que ese tema transgénico está en su pan no solo con lo del ratón sino en su pan está en sus fideos está en sus galletitas está en muchas cosas por favor infórmense lo que significa consumir algo transgénico a nivel salud y a nivel económico a nivel soberanía de un país de producir sus alimentos y que no estén patentados por una empresa que no los comes porque estarías fallando incurriendo en derechos de autor así de simple no te voy a dar de comer porque ese es derecho de autor mío ya es el col que se genere derechos de autor en el maíz en el trigo en la papa en lo que sea derecho de autor no puedes consumir eso porque eso es mío pero véndose ese es el col ya es patético pero quien hace posible eso el consumidor final por favor busquen gente que produzca cosas orgánicas ayuden a fomentar cosas orgánicas es más sano es natural así debió alimentarse el hombre siempre y por favor cuando vayan a un supermercado lean lo que está ahí vean lo que están comprando y sobre todo si ustedes quieren dañarse háganlo pero no lo hagan con sus hijos que son justamente el futuro de quienes van a manejar el planeta eso es así que espero que por lo menos hayan podido retener algunas cosas para llevarlas a cabo e investigar buscar ver compartir conversar sobre todo y bueno espero que les haya sido útil así que nos vemos en otra charlita gracias chao este instante con Wolfgang Kellert con Wolfgang Kellert con Wolfgang Kellert con Wolfgang Kellert Gracias.